Te voy a hacer falta, te voy a hacer falta, Getú, te voy a... Bueno, Briseida, ahí le dejé en la mesa la plata, yo lo recibo y lo recibo para que me lo pague yo. Ya, mamito, odio aquí en esta casa, ¿por qué no mandas el cachón de Luis Alberto mejor? Vaya, porque aquí la que manda soy yo, yo la estoy mandando a usted. Puede ser que cuando llegue lo recibo no te pague, ¿oíste? Mejor dicho. Ay, Briseida, déjate más. Ay, qué joyas de lindas venden aquí en Orodis, espectacular. Ojalá tuviera plata para comprármelas toditas. 6,000 crisis Ok, vamos a entrar. Se para usted. Comenzó a... Esta buena la vela etama. ¿Le pagaste los recibos a Briseida? Y ya el protagonista se casó con la muchacha esta pobrecita que le gustaba a él. Te estoy preguntando si pagaste los recibos a ti más. Buenas. Madre, lo que pasa es que estamos revisando y no aparece reflejado todavía el pago del servicio y el gasto. Venimos a suspenderlo. ¿Cómo? ¿Ah? ¿Me vas a venir más aquí al recibo? Eseita muestra el recibo, me hace el favor que ya pagaste. Muéstraselo, muéstraselo. Ay, mamita. Ay, mamita. Ajá, ¿y ahora por qué lloras? Ay, mami, lo que pasa es que yo con la plata en los recibos compré unas joyas en Orodis y se las vendí a Anita por el doble. Hombre, mija, ¿pero qué negociazo acaba de hacer? ¿No tienes por qué lloras, mija? Suelta la plata, ajá, entonces. Ay, lo que pasa, mami, es que ahorita Anita no aparece y como que se voló, mami. Doña, tú no estés allá, pero... Mijo, ya, rápido, terminalo, ¿oíste? Rápido, dale, juro, mijo. Bueno, doña, al otro mes le toca pagar reconexión. Ay... Vamos hablando. Ay, Dios mío, lindo, qué martirio estoy pagando yo con esta animaleja tan bruta. Dios mío, dame fuerza, señor. Ay, mamita, perdóname, mami, perdóname, mamita. Yo lo que quería era tener más plata para la casa. Ay, Dios mío, me robaron, Dios mío. Ay, Dios mío, mi ropa. Ay, Dios mío, mi ropa. Gracias.